cómo está toda esa pandilla youtube era toda esa banda si verminera aquí me tienen de regreso hacen es otro nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar lo que es este un comando bastante sencillo en mysql ya que estoy retomando mi curso de intensivo de mysql y les voy a enseñar nuevos comandos que son bastante sencillos pero esenciales en el manejo de base de datos dicho esto comencemos que el comando es disting este comando lo que hace es nos va a mostrar los datos nos va a mostrar datos que no se repitan o sea lo que hace va lo que hace disting es eliminar los datos que están duplicados y solamente nos va a mostrar uno de esos datos duplicados y los demás los va a ignorar esto nos sirve para agilizar o para disminuir datos que se repiten en una consulta y no sea más fácil entenderlo o realizar nuestro trabajo en las tablas así que dicho esto nos vamos a la práctica bueno aquí tenemos lo que es una tabla que es la tabla de suministros y la tabla proveedores y como pueden ver en suministros tengo un atributo o una columna que se llama id proveedores que hace referencia a esta tabla que tengo que se llama proveedores entonces como pueden ver se repite este es el id bueno esto este esto es me quiere indicar que estoy haciendo referencia a mi llave primaria que es id proveedor que aquí como ven solamente tengo cuatro proveedores el uno hace referencia a el proveedor que se llama cisco el 2 al que se llama cooler master al 3 informix y al 4 tp link pero en esta tabla se repiten estos proveedores asignándoles diferentes precios al final es un diferente piezas entonces lo que vamos a hacer con disting es que vamos a hacer una consulta específica a esta columna haciendo que solamente nos muestre la cantidad real de proveedores que tengo y elimine los datos que están repetidos o que se duplican o que sean igual para que me entiendan de una manera más sencilla entonces cuando hacemos la consulta solamente nos tiene que mostrar como una parte de acá abajo solamente nos tiene que mostrar cuatro el 1 2 3 y 4 en una sola consulta o sea vamos a reducir la cantidad de datos para que me entiendan así que vamos a hacerlo select distinct paréntesis y el nombre de la del atributo o columna que es id proveedor y de proveedor de la tabla suministros entonces aquí tenemos son 16 datos entonces te tiene que reducir a 4 y como pueden ver ya está la consulta lo que hizo fue eliminar los duplicados y solamente los juegos nos muestran los datos ya sin duplicar y nos da la cantidad de cuatro datos como tenemos aquí está correcto ya lo que hace distinto eliminar datos duplicados y vamos a hacer esto un ejemplo con otros comandos que hemos visto en los vídeos anteriores que también se les pueden acceder a este asignar ponemos lo que es un alias ponemos as y le ponemos un nombre de consulta sin repeticiones ahí está como ven podemos combinar diferentes comandos en nuestra sentencia sql ponemos un count y obviamente aquí solamente nos tiene que mostrar si no me equivoco la cantidad total de datos que tiene cantidad le vamos a poner un alias que diga cantidad total de proveedores y la cantidad total de proveedores es 4 osea solamente nos tiene que mostrar el 4 nos marca un error con el año y tiene que estar juntos como podemos ver vamos a repetir este comando para que sea un poco más visible como ven aquí ya lo que estamos haciendo es combinar diferentes comandos que que hemos visto como el comando con el alias y el distinto entonces aquí lo que estamos bien indicando es muéstrame la cantidad total de datos que tiene el atributo id proveedor pero sin duplicados osea distinto dice sin duplicados eliminamos los duplicados con un alias o la tabla se va a llamar o va a tener un alias que diga cantidad total de proveedores que es este de la tabla suministros y por eso nos muestra de 4 solamente tenemos 4 proveedores vamos a repetir el otro estos son los proveedores y la cantidad total de datos que tiene nuestra tabla ya eliminando las duplicadas son 4 como pueden ver y bueno esto ha sido todo por el video espero que les haya servido les haya gustado la hayan entendido si tienen alguna duda déjenla en la parte de abajo del video suscríbete a mi canal recomienda algún video checa alguno de mis videos a ver si alguno te sirve o te interesa compártelo dale like y nos vemos hasta la próxima y